Gracias Música Me da terror que me descubra mi segunda vida Que se me escape el nombre de ella en cualquier momento Que se dé cuenta que mi ropa huele a piel ajena Me da vergüenza imaginar que sepa que le miento Me da coraje ser el pez que se tragó el anzuelo Para caer entre las redes de esta situación De enamorarme de dos ángeles al mismo tiempo Sin duda alguna este ha sido mi más grande ¿Y ahora cómo le hago para apagar el fuego? Ya me está atormentando y me alimenta el ego Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasen Para volver a vernos recordando de deseo Con los labios hambrientos de comerlos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella Si tú me pasó el momento ¿Quién está consumiendo? Mi corazón no entiende el daño que está haciendo Pero me está matando porque a las dos las quiero La mitad de mi vida está perdida en un secreto Porque mi corazón lo he repartido sin derecho Una con mi apellido esperando en la casa Y la otra contando los días que pasen Para volver a vernos recordando de deseo Con los labios hambrientos de comerlos beso a beso La mitad de mi vida es la mentira más bella No pudiera elegir yo las amo a las dos Moriría sin ella Moriría sin ella Moriría sin ella Muchas gracias